En cuando la banda no recibió con música ecuatoriana, y es que los artesanos de todo el cantón se unieron a las festividades de cantonización, pero también de Navidad y Año Nuevo. Por eso decidieron tomar la iniciativa y organizar una feria de descuentos de hasta el 80%. En todos los productos estamos haciendo de descuento debido al guano regalo. Acá ya puede venir el pobre, el rico a comprar porque hay descuentos en los productos. Va a haber calzado de 5 dólares, de 6 dólares. Chompas de cuero, zapatos de varios modelos, artesanías en madera o en otros materiales, al igual que las reconocidas alfombras, son confeccionadas, muchas de ellas de manera artesanal. Y son parte de la iniciativa que a partir de este año será institucionalizada. Alfombras tanto en lana 100% de borrego y fibra sintética, de acuerdo al cliente, de acuerdo al gusto del turista. Pero quien decide aprovechar el feriado podrá también conocer sus lugares históricos, compartir momentos con Baltazar Usca, último hielero del Chimborazo. Y luego de ello, los apetitosos platos de la gastronomía típica del lugar, acompañado de una de las bebidas únicas de la zona. Que no sea solo el primer año de esta organización, sino todos los feriados para que el producto de guano salga a nivel nacional, a nivel internacional. Guano, capital artesanal del Ecuador, a más de turismo, formula una alternativa de economía y emprendimiento. Ofrecerles productos de primera calidad y a precios muy cómodos. Domingo 23 y de ahí nos iremos de largo hasta el primero de enero. Visítenos por favor y aquí les esperamos. Mercedes Chávez, 24 horas.